Fernando Torres Graciano, no sabemos en dónde esté, pero queremos el nombre del pueblo de la oficina. Gracias. Nos va a invitar hasta un café, el diputado, nos va a invitar hasta un café. Queremos darle un... Unibomber, no, no, eso. Queremos darle un regalo a nuestro diputado antes de hacerles algunas preguntas y que lo comparta también, por supuesto, con el senador Torres Graciano. Déjenme decirles que este es un pequeño presente del pueblo de León y que, bueno, queremos que lo abran. Un kilo de huevos, no, no, no. Queremos que lo abran y miren ustedes lo que es. Es un kilo de huevos. ¿Qué hubo? ¿Qué le dije? Es algo muy simbólico, les voy a decir por qué. La gallina de los huevos de oro quiere matarla al gobierno federal, pero no es lo diputado. ¡Ah, no, 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 no. Quiero explicar el simbolismo de los centros que el pueblo de León hace a don Miguel Ángel Falín, Alec. En principio, decirle que queremos que se rescate a Pérez. Pérez no ha muerto. Pérez quiere matarlo. De hecho, ya dijo el presidente de la República que está muerto. Algunos ingenieros y algunos directivos de Pemes dicen, entre otras cosas que se han encontrado, seis yacimientos más, y que Pemes es perfectamente rescatable. Por eso decimos, el presidente de la República, Peña Nieto, a quien le debemos este estado de cosas, simple y sencillamente dice, la gallina de los huevos de oro ya murió. Y nosotros decimos, no es cierto, aquí están dos huevos de oro, señal de que la gallina de los huevos de oro. Y queremos que nuestro diputado y nuestros senadores rescaten a Pemes, porque este asunto del gasolinazo es un asunto que se deriva precisamente de la quiebra de los huevos. Una quiebra para boleta, una quiebra que se organizó desde el gobierno federal y en contra del pueblo de México. Ahora bien, el resto, es decir, los huevos que rodean precisamente a los huevos de oro, somos los hombros, el pueblo. Y obsequiamos ese nutrimento, ese valor, para que nuestro diputado lo represente con el pundonor de un leones. Los leoneses somos valientes de cuna, de nacimiento, somos honestos y no aceptamos ninguna presión, así sea de ese señor presidente de la República y que es el primer empleado, por cierto, un empleado muy de su familia. Entonces, Miguel, queremos que nos digas, yo te lo tengo aquí, tu regalo. Este regalo queremos que lo compartan, que lo compartan con Fernando Torres Graciano. Y el mensaje también va para él. Y bueno, de antemano, y como es sabido, que el presidente municipal pertenece al mismo partido que Miguel Manuel, queremos que sea un emisario para que le diga que este pueblo de León no va a permitir que permanezca ese incremento al autotransporte. Nuevo León, el gobernador de Nuevo León está bajando impuestos, está bajando transporte, está ayudando al pueblo. Corral también lo está haciendo en Chihuahua. ¿Por qué Guanajuato no? ¿Qué está haciendo Márquez? Es lo que preguntamos nosotros. ¿Qué está pasando? Otros estados lo están haciendo. Para defender al pueblo que votó por ustedes, se supone, no se supone, son nuestros servidores. Y para cuidar nuestros intereses. ¿Qué están haciendo? Ahorita va a dar respuesta del señor Miguel. Gracias, de veras, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Nada más, este, ahorita va a dar una serie de preguntas y respuestas. Nada más un segundo. Adelante, Miguel. ¿Qué piensa él? Así es. Gracias. ¿En qué lo ayudamos? A ver, ¿en qué le ayudamos? Ya se me apagó esto. Gracias, Joaquín Vicente no me dejaba. Fuegase que si se hacen mal, se les puede estar mal. Y la marroquinería puede estar mal también. Adelante, señor. Por favor. Bueno, primero, yo conozco bien a gente de hace muchos años, para el conocimiento de todos ustedes, Enrique también, y algunos por ahí nos hemos visto. Pero los que me conocen saben que siempre he dado la cara. Yo no tengo ningún problema las veces que quieran venir, las veces que quieran que los atienda, no tengo ningún problema. Muchas gracias. ¿Por qué? Y siempre y cuando, con respeto, eso sí, ¿eh? Siempre. Pacífico. Ah, gracias. La primera falta de respeto, porque no la voy a aceptar. Pues hacen enojar a la media, porque no la voy a aceptar. Bueno, cada quien es dueño de su propio grupo. No la yo, gente. Miren, los voy a invitar, no sé si Vicente, yo, y les voy a pedir aquí a Carmen, que es mi asistente. Bueno, el día de ayer estuvimos, no sé si viste el programa con Lorenzo, como lo estuviste de ayer, defendiendo el tema de la razón. A nivel nacional, estuvo un diputado del PRI, estuvo un senador de Morena, y yo digo, eso no lo voy a decir yo, pero que tiene, porque es Chamba, y fue un diputado, representante del PAN de la República Mexicana, y ese fue el que salió, orgullosamente, de León, Guanajuato. Ah, gracias. Y ese tema, que le voy a pedir aquí a Carmen, quiero que les pases mi intervención y lo que dije públicamente y a nivel nacional, si lo dije ayer, en Televisa. Es que no vemos Televisa, no vemos Televisa. Lo que dije ayer en la televisión, como no lo voy a decir aquí frente a ustedes, pero a mí no es ningún problema. El tema es el gasolinazo, porque ese tema es muy brutal. Así es. Primero quiero decirles que su servidor, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, o sea, no quiere decir que me dicen o me platican, no, no. En esa comisión es donde se ven los impuestos, en esa comisión fue donde se vio el presupuesto, en esa, la ley de ingresos, en esa comisión es donde está el gobierno de 10, que es un impuesto especial para productos. Creado por el gobierno. Y al día, es correcto, y el día de ayer yo propuse a nivel nacional que en la ciudadanía, así lo dije, de veras, vean la entrevista, porque ahorita empiezan con que el gobierno, que hay que bajar el, que hay que quitarle a los partidos, todo eso hay que hacerlo, pero eso lo tenemos que haber hecho desde hace mucho, no ahorita, por el tema de la gasolina. Pero independientemente de eso, pero eso no va a resolver que baje la gasolina. No, ¿qué resulta? ¿Qué te ayuda a ti que baje el presupuesto o que se le meten más recursos públicos de sus sueldos, si realmente los mandan como realmente había de ser? No queremos plurinominales. Hay mucho desnudo para comprobar eso. ¿Ustedes pueden hablar, señor? Lo que sí te digo es que para que baje la gasolina de inmediato, porque eso es a mediano y a largo plazo. Esas medidas no son inmediato, son para mañana. Nosotros estamos proponiendo una medida para mañana, y la medida para mañana es quitarle el 50% del IEPS, del impuesto. Sí, sí, eso sí. Con eso la gasolina baja dos pesos y va a quedar exactamente igual como la estaban pagando en el 2016. Sí, eso queremos. ¿A qué le vamos a pegar si baja ese impuesto? Al pabellante. Claro. Al gobierno. Que reduzca su plazo. Y entonces yo dije ayer, ¿por qué tiene que pagar la apertura de PENIS? El aprendizaje, porque es un aprendizaje de apertura que no había existido, ¿por qué lo tiene que pagar la ciudadanía? Exacto. ¿Por qué lo tiene que pagar la ciudadanía? Pone aquí el... Siempre sangrando al pueblo. El resumen, por favor. Entonces, les voy a... Sí, ahí voy a ver. Entonces, esa es la propuesta del Partido de Acción Nacional. Nosotros ya se lo dijimos. Ahorita estamos esperando regresar a la Cámara para volverlo a poner y exhibir al PRI y sus aliados, porque es el PRI, el verde, el PANAL, para exhibirnos a todo México, para decirles que ellos somos los que no quieren. Oye, que vamos a bajar los sueldos, que todo eso, insisto, no tiene, hay que hacerlo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en el tema de que, si se va a hacer, ¿cuándo va a bajar la gasolina? O sea, nosotros propicimos, esa es la respuesta que dimos el día de ayer a nivel nacional y es la misma respuesta que le estoy dando a ustedes. Si la gasolina no se puede bajar de un día, si la gasolina no se puede bajar de un día, si la gasolina no se puede bajar de un día, si se puede, si se puede. Si se puede, ya de hecho. ¿Cuándo tenían planeado subir la gasolina? ¿Y por qué razón se supone que exportar, importar, si aunque se exportaba? Adelante. Pemex tiene, hoy Pemex importa aproximadamente el 60%. Lo que se exportaba, aquí siempre hemos tenido una confusión, en muchos pasos que también yo no tengo. Lo que siempre ha exportado Pemex es petróleo, es petróleo duro. Entonces, se exporta petróleo, se refina en Estados Unidos y se importa la gasolina, ya hecha. Hoy en día el 60% de la gasolina es importada y el 40% que produce Pemex es aquí. Pero lo que siempre ha exportado México es el cruz. Por eso siempre se refina en otro lado. ¿Cómo se tenía contemplado con la reforma energética? Se tenía planteado, se tiene planteado que Pemex sí tenía subsidios. Yo creo que es correcto, sí lo tengo que decir, porque eso lo dijo el Partido Nacional, que haya libre mercado y que haya competencia. Eso es correcto. Pero que no le carguen tanto. Miren, hoy la gasolina de los 16 pesos, recuesto a un litro, 17 pesos, aproximadamente el 40% son impuestos. ¿Puede bajar? Sí, sí puede bajar, es la respuesta. Pero se está conviciendo a niveles que no competen a México. Sí, exacto. No hay otra pregunta. Yo, yo. Adelante. ¿Cómo quieren pasar? Sí, sí. Gracias. No, que vea que somos jueves. Estamos para de aquí. Estamos decentemente. Estamos bien. Aquí estamos bien. Porque también es interesante que la gente se dé cuenta. Sí, sí, que vea que no nos escondemos de nadie. Ah, bueno, está. Una pregunta, señor. Estábamos sobre aquí. Sí, mi pregunta es la siguiente. Un cafecito, ya sé. Ustedes normalmente se signan bonos, vales para gasolina. El pueblo no lo tiene. Entonces, sería muy importante que ustedes como diputados renuncien a esos bonos y claro que se tendría que bajar también costos de gasolina y de muchos otros insumos. ¿Por qué? Porque creo que el costo de la gasolina y de todo lo que se ha estado incrementando no es precisamente por todas estas situaciones de impuestos que marca el gobierno nada más, sino por todos los reclifarros y por todos los bonos y cosas que se ha ocurrido antes. La corrupción que se llama corrupción. Esa es la que nos mata. ¿Qué se está haciendo con eso? Yo, 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 bueno. Yo soy Jaime. ¿Echa que se llama? Sí, le voy a hablar apegado al artículo octavo ley de televisión, sí, como ciudadano mexicano. Un obreo aquí en León gana 800 pesos, 1.200 a la semana. Ustedes reciben bonos, ganas y regalos, sí, de partido que se llame. No voy a, no voy a sacar a Juan o a Pita porque todos son iguales, sí. Yo le hago la pregunta. ¿Por qué ustedes como representantes del pueblo y que están a un nivel de político como representación popular o una elección popular, no bajan su suerte? Y con ese fondo que se obtenga, sacar a la pobreza extrema que sufren nuestros hermanos, campesinos, indigentes, estudiantes, amas de casa. Hoy aquí, hoy aquí en su tierra, natale usted, señor. El señor alcalde se dio a la misión de organizar delincuencia y lo denuncio adelante usted. Él, sí, y disfrazó policías de civiles para el saqueo, saqueo y robo a mano llena. Yo le pido que por la paz de México y la dignidad de un pueblo, sea portavoz y sea gestor de esta situación. Bueno, acuérdense que León es un municipio, una ciudad de primer mundo con su economía y con todo lo que se produce. No puede ser que unos cuantos individuos de esta talla del presidente municipal vengan a agitar y vengan a etiquetar a los que somos activistas sociales. Y aquí tengo la denuncia de derechos humanos. Y mañana voy, a primera hora del día, a presentar en el MP, a quien venga o a quien tenga que salir responsable, que sea procesado judicialmente. Gracias, señor. Ojalá. Gracias. El juegue, el juegue y el juegue y luego ya contestarán. Breve. Breve, breve. Ok, brevemente. Yo soy Daniel. También me dedico mucho a la comunicación. Yo quiero preguntar, o sea, digo, nunca he tenido un diputado federal. Yo pasé dos años en el PRI y que salió por asco de su partido. Yo creo que 15 años. Y yo les pregunto, diputado, que se sienten a 300 mil pesos al mes y no hacen nada entre tanta amiga, que las amigas son muchas y trabajan, pero entre tanto diputado y llevaste unos de fin de año de 500 mil o 500 mil. O sea, es una lata. Porque sabemos que también tiene su empresa de Xenalea, que a la vuelta, está bien, nadie atenta contra los diputados, pero diputados, sentados en sus clubes, atentan contra el pueblo mexicano. Yo soy parte del pueblo, yo nunca he estado en ningún partido político, video paseo. Y tengo familia que también está en el PAN. Pero yo hablo por mí y por las necesidades del pueblo, no por mi partido o a pequeña escala, porque hubiera que existir hablar tanto y no hacer nada. Pero es lo que yo digo. Así lo veo yo. Yo quisiera, si me permiten, después de estar. Viene desde Guanajuato. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Diputado Salim, yo soy integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Hable fuerte, 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 don. Yo soy Sergio Morales, integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y quiero hablar con ustedes sobre una situación. Yo ando veo a usted impotente y a la clase política. Ante la destrucción de Pérez, ustedes ya no pueden rendir cuentas. ¿Sabe cuál es simplemente la frase que nos pueden decir? No se puede. ¿Y sabe qué? Lo entiendo. Porque la clase política es corresponsable del movimiento de Pérez. Y esa sería prácticamente la única respuesta entendible, clara, que nosotros todos vemos. ¿Qué fue lo que usted contamos al respecto? Y me gustaría, si pudiera decirnos, si usted está al tanto, que la biblioteca del FECI, que las compañías judías extranjeras pretenden traer al Congreso de México con toda la destrucción económica que hay en México. ¿Qué fue lo que usted contó? De los sueldos, de los jurópatas, de los diputados locales, de los senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tema que ahorita lo contesto y el tema de los bonos, que prácticamente son los dos temas que más han salido a la luz pública y que más hay la inquietud de la ciudadanía. Primero, el mal llamado bono, porque es un mal llamado bono, no es un bono, es una aportación que dan a los grupos parlamentarios. Les voy a decir exactamente qué es lo que pasa y exactamente qué es lo que hacemos. O sea, yo no les voy a decir una cosa cuando no sea correcta, ¿ok? Es una bolsa que sí se deposita a los grupos parlamentarios, que sí le llegan a los grupos parlamentarios. Yo tengo testimonios, para empezar esta oficina, que cada año estamos haciendo apoyos a la ciudadanía. No sé por qué se le llama bono, pero es para el apoyo de fin de año a los ciudadanos. Mal hecho, mal hecho. Estamos en contra. Yo no es la primera vez que soy diputado federal, nunca había recibido este tema. Y yo creo que es una mala costumbre. Lo que se está haciendo. Y es una mala costumbre que, desde mi punto de vista, es más costumbre que derecho. Entonces, en este tema, estamos totalmente de acuerdo con la ciudadanía. Los sueldos son... Se hablan mucho y se dicen mucho. No sé de dónde saquen esos sueldos. Yo recibo una dieta exactamente de $74,585 pesos. ¿Me presta? ¿Me presta? Personal. Son $100 el cacho menos todos los impuestos. Recibimos aproximadamente $74,88. Yo no tengo derecho absolutamente a nada. Yo soy diputado de a pie. Parte del IEM es... Yo soy diputado de a pie. Yo no tengo ningún coche, ningún chofer, ninguna prestación adicional. La otra prestación, Vicente, es un tema únicamente de apoyo para... Le llaman apoyo legislativo. Nosotros tenemos el personal a nuestro cargo que nos da ese apoyo. Y esas personas se les paga vía honorario. Eso es lo que tenemos en el tema de los honorarios. Así es. Sí he visto algunas notas, pero es muy difícil estar... Seguro de gastos médicos. Todo ese tema. ¿Vales de gasolina? Vales de gasolina no tenemos. Seguramente la gasolina se la dan a la cámara, para los que trabajan en la cámara. Pero en lo personal yo no recibo... Pero usted comentaba que trabaja en la hacienda y se debe desarrollar... No, no. Es que el presupuesto, el presupuesto general que llega, lo administra, lo administra la Cámara de Diputados para los trabajadores de la Cámara, no para los diputados. El tema de lo que tú decías de Pemex, mira, eso sí es bien interesante. Del agua, del rey. Porque el único administrador, o sea, si alguien tiene una empresa, un servidor, y alguna persona cometió mala administración, pues lo corres o lo señalas, porque sabes quién fue. Claro. Y el único administrador que ha tenido Pemex, pues ha sido el gobierno. O sea, no ha tenido un administrador privado. Por eso fue el tema de la reforma energética. Demasiado tarde, probablemente sí. Quiero decirles que Acción Nacional, que hace muchos años ya ha estado viviendo esta mejor, pero no lo saben. Si no lo había aceptado, cuando siempre tuvo mayoría, nunca lo aceptó la cámara. Pero está en el favor, Ricardo, hay nadie su presión. Entonces, estoy hablando de hace muchos años, esas reformas. Entonces, estas reformas debieron de haber hecho, debieron de haber hecho hace muchos años, para no estar en la situación en la que está. Les quiero dar un dato final de Pemex. Pemex producía alrededor de dos millones y medio de barriles diarios. Hoy se está produciendo un millón de barriles menos diarios. ¿Por culpa de qué? Porque los mantos acuíferos bajaron, no se reinvirtió. O sea, todo lo que se haría de Pemex, al lugar de reinvertirlo en Pemex, se iba a la administración. Yo quiero agradecerles. Yo con eso termino mi participación. Les quiero decir que el día que gusten, con más calma, me hacen una cita. Es el día de hoy. Por eso no me dicen. El silencio del Edil, diputado, el silencio del Edil. ¿Qué van a hacer? Estas acciones corruptas contra los argentinos. Los otros gobiernos, Chihuahua, Gonzalo León, están viendo, el gobernador está viendo por los jueces. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué le pedimos a Marcos? ¿Qué va a accionar usted en este 2017 que va arrancando? ¿Qué puede hacer? Finalmente, déjenme decirles algo. Creo que el diálogo es lo indicado. Si nosotros quisiéramos que el diputado federal, Miguel Ángel, nos dijera cuál es el camino por el cual se compromete a transitar para que nosotros ayudemos en ese valor que hemos entrenado el día de hoy como un recado para él y para don Fernando Torres de Anciano, ¿en qué deberías ayudar a Miguel Ángel salir? ¿Cuál es el camino que hay que seguir? ¿Y hasta dónde podemos tener la certeza de que ese gasolinazo se va a comprar? Bueno, miren. Primero, vuelvo a ratificar lo que les acabo de decir. Las puertas de esta oficina están abiertas a través del diálogo de un escrito, de algún documento. Ahora, con mucho gusto lo analizamos o a través de estas reuniones. Y otro día les invito a ganar un café. Nada más una pregunta. Usted decía que se puede hacer lo de bajar la gasolina para mañana. Sí. Así que necesita probarlo en PRI. Nada más. No se ha que presionar al PRI. Nosotros, claro. Vamos, vamos, con el PRI. Aquí está la puerta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que usted nos diga, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Dónde nos presionamos? A ver, nosotros somos el 22% en la Cámara de Diputados. El Partido Nacional tiene el 22%. ¿Y el PRI? No tenemos. El PRI tiene el 57%. ¿Qué podemos hacer? Todos sus aliados. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Tomar curules. Hay que buscar a los representantes del PRI. Tomar curules del PRI. Y decirles, pregúntenles de parte de nuestro servidor. Aquí Leo tiene diputados del PRI. ¿Por qué no bajan el PIB? ¿Usted nos apoya? ¿Ustedes, Daniel? Esa es nuestra chamba. Esa es nuestra chamba. Esa ya es nuestra chamba también. Ya nada más para terminar. Con mucho gusto habló mi asistente que estaban aquí. Que yo estaba en una reunión. Es mi cumpleaños. Felicidades. Me vine de una comida. Es mi cumpleaños. Soy su familia. También es hermoso. También es hermoso. También es hermoso. Sí se le agradece. Se le agradece. Pero le agradece. Qué bueno. Se le agradece. Sí, supuestamente. Nadie nos quiere desatender. Sí. Sí. Lo otro. Lo otro. Con el cambio. Gracias a los dirigidos de este país. Se le agradece. Y lo otro se le va a agradecer más. Me permitís. Muchísimo más. Mi asistente me dice, oiga, pasa esto. Le dije, voy para allá. Oiga, pero no importa. Ahorita yo me regreso a mi reunión familiar. Ahorita vamos. Ahí lo alcanzamos. Vamos al pastel. Vamos al pastel. Un día y una hora. A pastel y a café. Ok. No, eso de testigo. Mirad la paciente. Bueno, que nos dé una fecha, don Miguel. Que nos dé una fecha. Que nos dé una fecha. Ya, ya, la verdad, ya es. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una cosa con mucho gusto. Ya. Ok. Enrique, lo conozco y Vicente, cualquiera, utilicemos el canal de comunicación con Vicente. Y ahorita le doy mi teléfono a Vicente. Para hacer una fecha. Y hacemos una reunión. Gracias. 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 Felicidades por el cumpleaños. Gracias. Queremos regalos y tenemos muchas gracias. Somos los que pagamos su fe. Por ese favor es el cumpleaños. Gracias. Gracias. Con ese oceño que le hemos dado de manera aligable, de manera amistosa. Ese oceño que no le está el oceño. Ese oceño que le estamos dando a Miguel, nosotros lo condenamos a que haga las cosas que tiene que hacer todo buen mexicano. Sabemos que lo va a intentar, pero aún más, nosotros estaremos aquí con un pliego petitorio por escrito y solicitando una respuesta también por escrito. Hay que ir al PRI. Vamos a pedir una cosa que le dicen al pueblo y otra cosa es lo que hacen, porque a la mera hora los diputados y los senadores votan al contrario. Fíjense, eso es lo que está diciendo. Son los derrateros. Exactamente. A ver, ¿de dónde sacó Fox los 500 millones de dólares? Que dijo, ¿de dónde? ¿De su sueldo? ¿Y por qué no lo auditan? ¿Por qué hacen de allí y no hacen nada? Exactamente. ¿Cómo se llama usted? Una bola de rabo. Bien, el pueblo se ha expresado. El pueblo se ha expresado. Muy sencillo. No será escuchado. El pueblo se ha expresado. El pueblo se ha expresado y se sigue expresando. A ver, ¿por qué Felipe Calderón empezó con sus gasolinazos? Él fue. Porque su familia está. ¿Por qué? Porque ya tenían este plan, ya, ya lo tenían en plan. Toda su familia. Ahora, a ver, nunca han explicado al gobierno, el gobierno nunca ha explicado. Para que no vote el por el pará. Porque esta cara en la gasolina, en Texas, en Texas, la gasolina mexicana, se está dando 6.50. Elito. Se está expresando precisamente el pueblo. Y nosotros vinimos porque somos la voz del pueblo. Vinimos a pedir al diputado y al año salir. Somos del Congreso. Pero que además se lleve la voz de nosotros, la voz del pueblo, para que por vez primera se bajen los pantalones. Y que aquí vamos a entrar. Y que aquí vamos a entrar. Se te controla ese aumento de la gasolina de inmediato. Eso es lo que queremos. Y no vamos a descansar hasta que lo logremos. Ni un paso atrás. 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 Yo en el personal, tengo la misma desconfianza que todos ustedes tienen. La misma idea de que no se ha hecho lo correcto. Y de que se tiene que hacer lo correcto. Aquí la amistad se queda aparte. Esa se salvaguarda. Pero aquí no vinimos en calidad de amigos. Aquí vinimos en calidad de mexicanos. Simple y sencillamente les digo. No vamos a ceder un solo áfice. Vamos por todo. Ni un paso atrás. Porque ellos ganan arriba de 50, arriba de 70, arriba de 80 mil pesos. Y ellos están para que todos los mexicanos podamos ganar esas cantidades. Mejores sueldos. Mejores sueldos.